que el día de hoy usted no podrá hacer ningún trámite de emisión de documentos en los cuales pues algunas oficinas estarán cerradas. Esto pues como antecedentes policíacos y penales que usted no podrá hacer este tipo de trámites. Quiere enterarse por qué nuestro compañero periodista Julio Vásquez se encuentra en el lugar, en la zona 9, para ampliarnos más información porque ya han colocado algunos carteles y a través de ello han dado a conocer esta noticia. Muy buenos días en el estudio, es un gusto poderles saludar de nueva cuenta a nosotros ubicados en la 6ª avenida A de la zona 9, donde están ubicadas las sedes de la Policía Nacional Civil y del organismo judicial. Acá se emiten los antecedentes penales y policíacos. En este sector pues es muy común que a esta hora de la mañana se vea afluencia de gente o bien haciendo una cola para hacer este trámite que pues es indispensable cuando los guatemaltecos van a buscar trabajo. Y más que ahora, estamos a pocos días de iniciar enero y es cuando la demanda crece de estos dos requisitos, pues esta sede de la Policía Nacional Civil de Antecedentes Policíacos se encuentra cerrada por hoy. ¿Por qué? Solo han puesto estos carteles que están pegados en las persianas que dice se informa que se atenderá día miércoles 27 de diciembre en horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Es lo único que se sabe y muchos guatemaltecos han comenzado a regresarse, vienen a sacar sus antecedentes, este requisito que es utilizado por las empresas para saber cuál ha sido su récord penal y policial de los guatemaltecos, los cuales están totalmente cerrados. También hemos podido observar que los penales, los antecedentes penales que emite el organismo judicial, pues también están cerrados. Y es así como en este sector, pues muchos guatemaltecos tendrían que estar haciendo cola ya, pues no lo hacen porque no hay emisión de antecedentes penales y policíacos. Lo que sí vemos es que pues hay gente que ayuda a tramitar este tipo de documentos, pero que se acercan en este momento y se comienzan a retirar ante nuestras cámaras porque esta parte de acá, pues no se pueden ofrecer los oficiales. Vemos que una persona está acá. Usted venía a hacer su trámite, señora, muy buenos días. Buen día. Y se le informó de que iban a estar cerradas las instalaciones. En ningún momento se le informó. No. Y usted ha madrugado esta mañana para... Sí, porque vengo fuera de la capital. Sí, y hacer los dos trámites antecedentes penales. No, el otro sí ya lo había hecho. Muchas gracias, señora. Gracias igualmente. Vemos como una guatemalteca, pues no se le informa de esta situación. Madruga viene fuera de la capital y cuando se viene a encontrar, pues están cerradas las instalaciones. Es muy importante que usted se informe a través de nosotros acerca de esta situación porque si usted, pues, quería salir de casa, quería venirse para este lugar, pues va a encontrar cerradas esas instalaciones. Y será hasta mañana, a partir de las siete de la mañana, donde se comenzarán a atender ya a los guatemaltecos en esta sede policial de antecedentes policíacos. Estamos sobre la sexta avenida A de la zona nueve. Así que recuerde, amigo televidente, tomar cartas en el asunto porque esto se dio de manera improvisa. No se tenía en conocimiento que iban a cerrar estas instalaciones y que es muy importante tener esos dos documentos porque son requisitos que utilizan las empresas para poder contratar a los guatemaltecos. Y hay en muchas ocasiones otros trámites que tienen que hacer si quieren salir del país. Y muchas veces las agencias también lo solicitan para poderle dar trámite a sus boletos para poder salir del país. Es muy importante que lo tomen en cuenta ya que muchos lo sacaron a mediados de año. En este mes se les vencen porque solo seis meses tienen de vigencia estos documentos. Entonces, si quieren pedir trabajo, quieren iniciarlo o en el trabajo donde están, les requieren estos documentos, pues hoy no lo va a poder hacer. Así que tómenlo en cuenta y será hasta mañana y en los últimos días del mes de diciembre. Vemos de que todavía hay tramitadores en este sector. Vamos a comenzar a caminar hacia donde están, bueno, la emisión de los documentos penales. Y pues hay poca gente, no hay esas colas usuales de estos últimos días donde la demanda pues crece en este sector. Y pues el sorprenderse de los guatemaltecos y de los vecinos que están en esta parte que no están atendiendo sino hasta mañana. Así que las recomendaciones son esas que usted tómenlo muy en cuenta. No vaya a salir de su casa, no vaya a tratar de hacer este trámite. Y por favor también tomarlo en cuenta que los tramitadores, pues si no lo están emitiendo los entes rectores, pues cuáles van a ser los documentos que usted va a comprar afuera si no se les está emitiendo este documento en esta parte de acá. Donde estamos caminando, pues a esta hora ya la gente hace bastante su cola para poder entrar al organismo judicial y solicitar, solicitar el emisión de los antecedentes penales, lo cual se encuentra totalmente cerrado. Como ustedes lo pueden ver, entrada, antecedentes penales, centro de mediación metropolitano. Es lo que dice acá y dice a los usuarios de las unidades de antecedentes penales, se les informa que el 25 y 26 de diciembre permanecerán cerrados. Así de que esa es la única información que se tiene hasta el momento, que será hasta mañana cuando se reanuden las actividades en estos dos centros, de las policíacos y los penales. Con esta información voy a regresar al estudio central. Gracias, Julio, por la información. Ya usted lo sabe, sin antecedentes, penales y policíacos por este día. Si va a hacer este trámite, evite salir de su casa. Si va a salir únicamente por esto, hasta el día de mañana usted podrá realizar este trámite.